Muy buenas y bienvenido a este nuevo Bitcoin Hacks. Bueno, este Bitcoin Hack de hoy es algo muy sencillo, pero es para las personas que están empezando, quieren diversificar o no se quieren complicar demasiado la vida. Venga, comenzamos. ¡Gracias! Pues tengo esta cestita, esta cestita, esta cestita. Vale. Pues hay algo que se llama copy trading. El copy trading, ¿qué es? Una copia automática, ¿vale? Porque se pueden dar señales. Ya habéis visto que os he dado señales en el canal GIF. Cuando es menester no es un canal de señales, ni mucho menos. Es un canal más de apoyo al canal, en realidad, que otra cosa. Pero compartimos muchas veces impresiones, o vais a algunas clases de las que damos, o hacemos vídeos específicos para vosotros, pero no es un canal de señales. Entonces, al final, la única forma real de poder hacer eso, pues si tú das una señal desde que yo la pongo hasta que alguien la puede ejecutar, pasa un tiempo y, bueno, pues no es lo mismo. No es lo mismo. Sin embargo, hay una forma que es, yo hago mis operaciones y tú las copias, o un bot las copia automáticamente a tu cuenta. A tu cuenta. Esto es el copy trading. El copy trading yo lo hago en PrimeXBT, porque es un exchange que es muy sencillo, y yo sé que mucha gente cuando entra en un exchange que es más complicado, aunque haga copy trading, hace otras cositas, y al final peligra su capital. Entonces, yo prefiero que sea un exchange sencillo, porque si vais a empezar con CFDs, con futuros, con que ahora quiero metales, ahora quiero no sé qué, ahora quiero SP500, pues por lo menos que lo hagáis en un sitio que es sencillo de utilizar y que va bastante bien. Entonces, mi copy trading ya está disponible. Cualquiera que quiera hacerlo, ahí lo va a tener. Os voy a dejar por aquí debajo del link para que podáis acceder de una forma muy sencilla. Es muy sencillo de configurar. Y bueno, próximamente haré un vídeo, por si alguno no ha sabido configurarlo, pero vamos que yo lo dudo, porque no más que seguir las instrucciones. Ahora, pregunta del millón. Esto es ganar y perder juntos. Es decir, lo que yo gane, lo ganaremos, y lo que yo pierda, lo perderemos. Cuidado, nadie se ve a engaños. O sea, que yo también pierdo dinero. Ojo, ha habido veces que he perdido muchísimo dinero. Así que tienes que estar dispuesto a lo uno y a lo otro. Yo me equivoco mucho, ya lo sabéis. Yo soy pobre. Así que hago cosas pequeñitas. Pero bueno, ahí vamos teniendo resultados. Al cabo de los años. En fin, al final, bueno, pues es una forma de empezar, de hacer alguna cosita y decir, bueno, pues diversifico, diversifico. Cuenta en PrimeXBT. Recomendaciones. Lo que yo haría. No es una recomendación explícita como tal, pero ¿qué haría yo si yo fuese a hacer copy trading? Muy sencillo. Primero, como mínimo, 600 dólares. A partir de 600 o 1.000. Yo creo que en realidad a partir de 1.000. De ahí para arriba, mejor. Segundo. Con una cuenta aparte de cualquier otra cosa que vayáis a hacer operaciones. Es decir, abre una cuenta que sea única y exclusivamente para esto. Y tercero, en Bitcoin. Que sepáis que es en Bitcoin. No hago trading. Aunque haga trading con pares USD. Pero la moneda que utilizo es Bitcoin. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es tener más Bitcoin. Y al final, las estrategias son para ganar dinero y para ganar Bitcoin. Si lo que queremos es ganar Bitcoin, pues oye, lo que hacemos es fondear las cuentas en Bitcoin. Te van a pedir que esa cuenta para ese copy trading sea en Bitcoin. Entonces, ya os digo, lo ideal a partir de 1.000 dólares en Bitcoin, mínimo 600 dólares, porque si no, es que no te va a cundir. Entonces, no tiene sentido que hagas copy trading sobre algo que no te va a cundir. Así que, bueno, en fin, luego ya cada uno a su ritmo. Ya está. Es una muy buena forma de tener otra cesta y también de perder dinero conmigo. Así que, en fin, en breve lo tendréis disponible. Y dentro de unos días tenemos presentación de los nuevos programas formativos. Que estáis todos como locos por poder gestionar cuentas en condiciones y tener esa capacidad. Que es lo importante, no es gestionarla de per se, sino tener esa capacidad que yo sé que muchos de vosotros la tenéis y vais a llegar a ese millón de dólares de una forma muy, muy sencilla. Lo dicho, invertid como chacauta en la guarda de liquidez y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao. Chao.